Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Give me more, give me more Tell me you want this waistline Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want 10 lines Lucky son of all time I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy I need ya like I'm vacant Need ya like I need ya like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, gotta read pussy like my man air dripping If you fucking with me then you fancy living Mini jean skirt with the crop top fitted Told me he don't like when I got panties with it Long hair, wet white, panty in it Big black wallet got mad cheese in it I don't need a ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Se pierde la arena y el mar Ah, 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 ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby que paso Con el agua que hace calor Corpo natural no tiene compañía Donde el ea siempre rompe Aprende algo que quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le espera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you made When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero mar Le dije baby Ms.守 Okay, I love the記憶 Gracias.